All the bullshit that you put me through No se tranquilicen un poco más las cosas Si saben el martes Pasado hubo un terremoto Horrible, se destruyeron Muchas cosas y Espero la verdad, espero que Esa gente esté muy bien y la gente Que ha fallecido de verdad pues fue porque No se pudieron salvar lamentablemente Pero Este video les quería Informar que no voy a subir un video Y estoy en Puebla por si reconocen el lugar Y voy a ir a ayudar un poco Cuídense mucho, bye Y voy a ir a ayudar un poco